¿Qué es el proceso judicial para la expropiación? Este tipo de casas abandonadas tienen esta dificultad de que se terminan ocupando y después el proceso judicial para la expropiación es muy lento en el Estado. Y es por eso que ahora estamos asumiendo una definición de que estos lugares que tienen deudas con el Estado hay que proceder rápidamente a expropiarlo y a tener una decisión firme y enérgica con esto. Y por eso es lo que se ha hecho. La policía allanó este edificio viejo 17 veces en los últimos dos años tras denuncias de vecinos. Estas imágenes corresponden a uno de esos allanamientos. Por dentro es un laberinto de recovecos pensado para ocultar pruebas de delitos. Doble pisos, doble paredes, ductos, circuito de cámaras de video y hasta sensores de alarma. En el piso más alto vivía el delincuente mayor, en un apartamento cubierto hasta por rejas en su momento. Está ubicado en la calle Juncal 1514 y Cerrito. Cuenta con 13 apartamentos que han estado controlados por una misma familia de delincuentes que también tenían presencia en otro edificio cercano ya expropiado. Las denuncias llovían por parte de los vecinos, por parte del personal que trabaja aquí frente al Ministerio de Trabajo. En algunos casos subarrendaban, habían puesto un comercio de fachada que es este, que le habían puesto la previa. A través de ahí comercializaban estupefacientes, a veces cambiaban para la otra ventana. También comercializaban hacia atrás. También esas familias tenían vinculación o eran proveedores de la boca de venta de drogas que funcionaba en el edificio de San José y Florida. Luego de la evidencia reunida por el Ministerio del Interior, por orden judicial hoy se concretó la expropiación de esta madriguera. Ahora la Intendencia de Montevideo es el propietario y hoy tomó posesión. Nosotros aquí en este edificio durante los últimos dos años se habían realizado un total de 17 allanamientos en forma sistemática. En parte porque se había instalado un grupo de personas que vendían drogas, es un clan familiar que se había instalado en el lugar. Será demolido dentro de unos días y allí la Intendencia, en convenio con el Ministerio de Vivienda, construirán un conjunto habitacional. Algunas serán cooperativa y en otras el Estado aplicará un sistema novedoso de alquileres con garantía pública que explicó Gustavo Leal. Es decir, el Estado va a construir algunas viviendas que las va a alquilar y va a ser parte de la garantía pública. Esto es parte de un proceso aquí en la Ciudad Vieja que comenzó ya hace algunos meses atrás. Ya son cuatro edificios que se han confiscado. El primero fue en Buenos Aires y Brecha, era el edificio del ex juzgado de crimen organizado. El segundo fue atrás de Presidencia de la República, en San José y Florida. Hubo otro en la calle Maciel, a pocas cuadras del hospital. Y este, que es un edificio que, repito, había traído ya innumerables problemas de seguridad en el entorno, hoy se logró concretar en coordinación con diversos organismos del Estado. La Intendencia, el Ministerio de Vivienda, el municipio y obviamente la justicia. La mayoría de los delincuentes ocupantes del edificio han sido encarcelados desde el primer operativo mirador en la zona en diciembre último. En el día de hoy se está dando un paso más en un proceso. Este tipo de intervenciones, cuando se inician, tienen toda una planificación que tiene tres pilares. Un componente de seguridad, un componente de reordenamiento urbano, que en parte es lo que se va a hacer acá, y por otro lado la mejora de acceso a servicios públicos. Claramente lo que se está haciendo acá es tratar de ponerle fin a este tipo de situaciones, donde la persecución penal tiene un componente, pero para que sea eficiente, tiene que tener un nivel de coordinación con el resto del Estado, como se ha hecho acá. Acá la solución era darle un reordenamiento urbano a este lugar. Este edificio, junto con lo que es esta esplanada, que es una esplanada que tiene estacionamientos en este momento para el Ministerio, se va a hacer aquí un polo de construcciones de vivienda. Va a haber una escuela en la parte de atrás también, con lo cual esta zona se va a revitalizar. Y es la manera, haciendo inversión pública en estos lugares, que en su momento fue un edificio de muy buena calidad. Este es un edificio del año 43, que hace 60 años era un edificio relativamente lujoso para la época, pero ustedes ven cómo quedó. Gracias.